Bienvenidos a la cápsula de la suerte de 11 diarios, te traemos los tips y recomendaciones para los juegos de este fin de semana. Domingo espectacular de grandes partidos en las ligas europeas, estamos llegando a las últimas jornadas y los torneos están por finalizar. Iniciamos este domingo en la Premier League cuando los Wolverhampton reciben a Everton. Raúl Jiménez y los Wolvers han perdido sus últimos dos encuentros, o ganan o ganan, o ponen en riesgo su participación en los torneos europeos. La recomendación es ganar el equipo local, los Wolvers, y las bajas en este partido. Continuando con la misma Liga Premier, este mismo domingo el Tottenham recibe al Arsenal. Ambos equipos sostienen una ardua lucha por conseguir un lugar en la Europa League. Juego cerrado, de pocos goles la recomendación son las bajas en este partido. Siguiendo con los juegos de este mismo domingo, pero un poco más tarde, en la Liga Española el Leganés que se encuentra en los últimos lugares de la tabla recibe al Valencia, quien sigue en la lucha por un lugar en los torneos europeos. La recomendación es con el equipo visitante, el Valencia. Para cerrar los juegos del domingo en la Liga Italiana, el Nápoles del Zucchi Lozano recibe al Milan. Ambos equipos pelean un lugar para los torneos europeos. Los dos llegan con dos triunfos seguidos. La recomendación son las altas en este partido y ambos equipos se anotan. Recuerda que Esternos te duplica hasta el 100% de tu primer depósito. Entra a la página o descarga la aplicación y comienza a ganar. Esternos te duplica hasta el 100% de tu primer depósito. Entra a la página o descarga la aplicación y comienza a ganar. Esternos te duplica hasta el 100% de tu primer depósito. Entra a la página o descarga la aplicación y comienza a ganar. Entra a la página o descarga la aplicación y comienza a ganar. Entra a la página o descarga la aplicación y comienza a ganar. Entra a la página o descarga la aplicación y comienza a ganar. Entra a la página o descarga la aplicación y comienza a ganar. Entra a la página o descarga la aplicación y comienza a ganar.